¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un medley, el medley se llama La Mesa Sin embargo las canciones que incluyen son María tocó el pandero, entonces la iglesia, perfume de primavera, aceite fresco y La Mesa Para comenzar les comento, esta canción la voy a dividir en dos partes ya que va a estar bastante largo el tutorial Entonces lo que voy a hacer es que mañana, si ustedes están viendo recién salido este video Voy a publicar la segunda parte y pues si no lo acabo de publicar entonces ya están las dos partes en el canal Así que no se preocupen, únicamente por temas de algoritmo para que el video no sea tan extenso Porque un tutorial de un medley tan largo seguramente duraría casi una hora Entonces vamos a dividirlo en dos partes Para comenzar la canción está en la tonalidad de sol Sin embargo la introducción comienza primero con una batería y luego entra el piano, si no estoy mal Aquí, le voy a mostrar primero las notas en unisono que vamos a hacer Va a ser mi, 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 re, re sostenido Mi, mi, sol y fa sostenido Después hacemos mi, 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 re, re sostenido Mi, 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 la, si, la, sol, fa sostenido Eso lo hace cuatro veces Les voy a mostrar primero despacito como va Primero va Luego en la segunda vuelta va casi igual, solo que cambia Aquí va Si, es Y luego regreso otra vez a Y luego aquí vamos con todos los instrumentos Mismo unisono Solo que ya creo que entran las trompetas y la batería Y luego se queda marcando mi Y ahí va el bajo haciendo la entrada Y ya de último hace un mi Sí, es como un... Creo que lo hacen las trompetas pero si ustedes gustan es Lo que yo hago es Mi, re, mi, sol, mi, sol, la, sol, la, si Y luego ya comienza María tocó el pandero Les voy a mostrar como hago yo la introducción Para que ustedes tengan una idea Ya en tiempo real Voy a intentar ponerle un poquito de volumen de fondo Solo esperando que no salte el copyright en esta canción Porque si me costó un montón sacarla Entonces más o menos el principio iría algo así Me, re, mi, sol, la, si Y aquí ya vamos con la primera parte O sea, la primera estrofa Que va primero mi menor Re, regresa mi menor Mi otra vez Re Aquí, si tienen bajo Pues básicamente eso lo van haciendo Ahora si no tienen bajo Tienen que intentar bajar aquí Ok, aquí en la primera parte O la primera estrofa Iría algo así Luego repite Solo que aquí cambia la última parte Digamos, aquí va igual María tomó el pandero Con júbilo Dios danzo Con símbolos y salterios Aquí, celebramos hoy Mete un sí en lugar del mi menor último Para entrar al coro En el coro va Do Do, 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 re, mi menor Do, re, mi, y luego hacemos Mi, re, sol, la Do, re, mi menor Do Mi menor Le voy a mostrar esta primera parte para que no ocupemos tanto de la letra Porque nuestro Dios poderoso Porque nuestro Dios poderoso El mismo de ayer, el mismo de hoy Dios para siempre El mismo de hoy, el mismo de ayer Dios para siempre Y luego aquí repite otra vez esta misma parte El mismo de hoy, el mismo de ayer Dios para siempre Y aquí cambia un poquito en la última El mismo de ayer, el mismo de hoy Dios para siempre Y aquí hacemos Para siempre, siempre, siempre Si, es si, la, sol, fa sostenido Si, la, sol, fa sostenido Y luego entramos Si, aquí le voy a mostrar esta última parte El mismo de hoy, el mismo de ayer Do Do Re Mi menor Do Re Si mayor Le voy a poner con un poquitito de volumen Como irían las trompetas Si, es si, la, sol, fa sostenido Y después de las trompetas se repite otra vez Desde el principio María tomó el pandero Un júbilo dios tan sol Un címbalos y salterios Celebramos hoy Después repetimos la siguiente parte ¿Qué tal? Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Se las voy a mostrar otra vez Pero básicamente es igual María tomó el pandero Con júbilo a Dios dan sol Con címbalos y salterios Celebramos hoy Y luego vamos otra vez Con el coro Con las mismas notas Que les mostré Porque nuestro Dios Poderoso Porque nuestro Dios Poderoso El mismo de ayer Aquí se repiten Mismas notas Otra vez El mismo de ayer Dios va Y la última Cambiamos El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre Y luego aquí repetimos Esta última parte ¿Se recuerdan? Es Para siempre 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 Aquí Lo que hacemos Es agregar uno más Para siempre Caemos así Y luego vamos Con la siguiente O sea el cambio Que es Entonces les voy a mostrar Esa última parte Para mostrarles Cómo hago yo el cambio Para siempre 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 Para siempre Notas Mi menor La menor Si Repetimos Mi menor La menor Si Y luego aquí Ya entran las trompetas Y hacemos los mismos acordes Mi menor La menor Y si No sé si puedo poner esto Con música Así que Les voy a tararear La trompeta Para que te den una idea Más o menos Cómo va esa parte Trompetas Trompetas Y aquí ya vamos Con la primera parte Aquí en esto Básicamente son los mismos Mi menor La menor Y si mayor Que va Entonces la iglesia Se alegra en la danza Los jóvenes ancianos Juntamente Entonces la iglesia Se alegra en la danza Los jóvenes Ciencianos Juntamente Y ahora aquí Es donde va Lo digamos Complicado Entre comillas Primero va La La menor Mi menor Luego si mayor Y luego hacemos un Mi Sol Sol sostenido Para caer a la menor Re Sol Mi menor Si Y mi menor Lo voy a hacer despacio Es aparte Es Perdón Cambiaré su lloro En gozo Y los alegraré En el Cambiaré su lloro En gozo Y me alegraré En el Señor Si Les voy a mostrar ahora En tiempo real Como lo hago Cambiaré su lloro En gozo Y los alegraré En el Cambiaré su lloro En gozo Me alegraré Me alegraré En el Señor Entonces la iglesia Y aquí repetimos otra vez La primera y segunda parte Igual Entonces la iglesia Se alegra en la danza Los jóvenes Ciencianos Juntan Mismas notas Y aquí repetimos otra vez Lo mismo que les Que les mostré Cambiaré su lloro Perdón Cambiaré su lloro En gozo Cambiaré su lloro En gozo Me alegraré Me alegraré En el Señor Aquí van las trompas Y luego aquí repetimos otra vez Básicamente toda la canción Entonces la iglesia Mismas notas Y luego otra vez aquí Aquí básicamente repetimos dos veces esta parte Cambiaré su lloro En gozo Y luego otra vez Cambiaré su lloro En gozo Me alegraré Me alegraré En el Señor Cambiaré su lloro En gozo Y luego Cambiaré su lloro En gozo Me alegraré Me alegraré En el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor Aquí ya cambiamos a la siguiente Es la de mi amado me hablo Entonces aquí va Me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor Do, sol, re, si Do, sol, re, si Y después aquí va, creo que la parte más difícil del piano Aquí las notas que hago, exactamente no sé si son las mismas Pero lo que yo escucho que hace es Primero mi menor Si con bajo de re sostenido Y luego hace un Re La con bajo de do sostenido Luego en la siguiente vez hace mi menor Si con bajo de re sostenido Luego Re Y de paso do si Si, es como Algo así Entonces digamos que el cambio es Me alegraré, me alegraré en el Señor Me alegraré, me alegraré en el Señor Mi amado Y aquí ya cambiamos a la siguiente canción Aquí en este principio va primero mi menor Y luego aquí hace Sol, sol sostenido, la menor Y si mayor Otra vez Re Mi menor, re Luego otra vez Sol, sol sostenido, la menor Si Ok Que esa parte va algo así Mi amado me habló Y me dijo Mi mamá Dan 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 Ya pasó Y después Perdón, no me aprendí la letra Así que me disculpan Después va Ya no es tiempo de llorar Aquí va do Sol Re Mi menor Do Sol Re Y luego aquí hace un Si Mi Fa sostenido Sol Sol sostenido Entonces sería Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se llenó de flores Y regresamos Ya se escucha la canción Es la voz del Espíritu Y luego aquí va El coro Aquí en el coro Hacemos La menor Mi menor Si Mayor Mi menor Pero Hacemos el Otra vez Para caer a la menor Mi Menor Luego hacemos un Si Y aquí hacemos un Mi menor Si Con bajo de re sostenido Para regresar a mi menor Ok Entonces el coro Yo lo hago Algo así Y hoy la novia dice Amado Ven Ya la video Fragancias Y hoy la novia dice Amado Ven La primera Dios Sol Y aquí Y aquí hacemos Y aquí hacemos el Aquí los acordes van Mi menor Si Con bajo de re sostenido Re Y luego de paso hacemos un La Con bajo de do sostenido Para caer a do Mi menor Mi menor Y luego aquí repetimos otra vez ¿Se recuerdan? Que es como la parte que va solo el piano Y luego regresamos Mi amados La primavera Dios y olor Mi amado Me habló Tu invierno Ya pasó Y luego vamos otra vez Con la parte siguiente ¿Se recuerdan? Ya no es tiempo de llorar La tierra se cubrió Se cubrió De flores Ya se escucha la canción Es la voz del Espíritu Santo Y luego aquí Regresamos otra vez Al coro Mismas notas Repetimos Repetimos Y luego aquí Hacemos el cambio a la siguiente canción Que aquí hacemos un sol Ok Entonces aquí hacemos primero El bajo en el sol Y aquí hacemos un primero do Y caemos al sol Y caemos al sol otra vez Otra vez do Y caemos al sol Y luego el bajo lo pasamos a mi Y aquí hacemos re Y aquí hacemos solo si Podríamos decir que es un si menor Y luego hacemos el bajo en el sol Y luego le metemos un fa aquí Para que entre ya en las trompetas Entonces digamos Y pasamos el bajo en el sol La primavera es el sol Y luego hacemos Y luego hacemos Ya empezamos la siguiente canción Voy a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en la segunda parte Que si lo están viendo el día que salió Sale mañana Y si lo están viendo ya después Ya está en el canal la segunda parte Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla Donde ustedes desean, si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote Estás apoyando este bonito proyecto, además te aseguro De que si revisas el canal, más de algún otro video Te va a interesar, si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo poco a poco En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal, ya no subo nada referente a tutoriales Pero puede ser que me quieras apoyar y tu apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente A los que siempre dejan su like y su comentario Y sobre todo a los que ven los videos hasta el final Les mando un saludo y un abrazo, bendiciones, hasta luego, chao